Pues mira yo soy Francisco y yo soy Chon que venimos a hablar de lo que pasó en nuestra boda que el Callejón de Jardín fue el cargallero del pueblo así de claro y los caños y si en la puerta de don Antonio el médico ya no es todo el pueblo y las cuatro esquinas y las cuatro esquinas y te acuerdas cuando estábamos en la plaza y te entraba gana de cagarruciar y tenías aquí está el Callejón de Jardín sin luces, sin papel, todo aquello oscuro, cogías un papel de traza y te creías que estaba limpio y nadaba la vuelta y estaba como estaba Pues ya ves tú, madre mía, la historia es la antigua, pero es que si te entraba gana entonces los bares ni nada no había, no había porque había cuatro bares y tenías que salir corriendo, exactamente yo me acuerdo que el año entonces de casarnos vino una prima de María, la bonita, y teníamos el buey un poco flojo y entramos al bar y yo tenía que entrar a echar a los tíos fuera y diría, esperalo, que no se puede pasar aquí, hasta que ya no salía del bar y tú no te acuerdas de las cagadas de Rafa Monteras, porque yo me acuerdo de Maravilla Rafa Monteras que era el auto servicio público del pueblo el bate público de todos los vecinos, allí iban todos, pues resulta que una de las veces, muchas veces me pasaba a mí eso yo llegaba y había una entrada así de pequeña, me volvía de panza para abajo, me arrastraba por debajo de la cobertera aquella, cuando me veía en el pie me hacía y no podía hacer, porque estaba ocupado, pero era una con otra, una con otra, una con otra, pues hubieran sido rosarios de cuenta de rosario de cuenta de rosario por si, así que, pues bueno, luego ya hicieron los corrales, que era otra cosa, pero, y te picaban la gallina en el culo, y sentabas a hacerlo, y venía la gallina y tú, y te picaban un huevo, y se comían la porquería y ponían unos huevos más buenos, buenísimos, buenísimos, estaba muy bueno, hacían otra vez unas tortillas de huevos fritos, de cojones, ¿no te acuerdas tú, Francisco, una vez, que, que me voy de una cosa a la otra, pero no preguntarlo, que mi madre hizo unas magdalenas, y mandó a uno del pueblo conmigo a casa de la tía Serrana, que mi padre trabajaba con él, la tía Serrana, y tenía mucha vista dice, mira, me ha dicho, le dice a mi padre, me ha dicho a la tía Serrana, que cuando quieras hacer magdalenas, que puedes bajar a poner las latas me manda a mí y a otro del pueblo a por las latas, subimos con las latas, en nuestra cesta de aquella de tapadera que había, me hace mi madre las magdalenas, salen las magdalenas, y me da a mí una, y al otro que había venido conmigo también, y se arrima allí a la orilla del pincho que estaba, ya sabes, en la cueva de arriba, y dice, shhh, pero me tengo que comer también la lata, y dice mi madre, eso no... Las magdalenas no venían como ahora en el papel, eran unas latas pequeñas, como las de los flanes, igual, igual, las latas de los flanes, y dice mi madre, no, hombre, tú haces que cuéntale de yo a esta mujer si te come la lata, así que todo eso, pero vivíamos al gusto, vivíamos al gusto porque comíamos, diferente a lo que se vive hoy, era más sano aquello para mí que lo que hay actualmente, nos tirábamos por el terrero en una boja, como si hubiera sido, un, cosa de eso, un, ¿cómo se dice? Un pierno? No, una boja, como si hubiera sido un tobogán. Ah, tobogán, ah. Y bajábamos, desde la punta arriba a la punta abajo, y poco contentos. Y cuando encontrábamos los tractos viejos en los terreros, para jugar, y eso, a hoja verde del pincho, lo cogíamos, era el pescado, y lo picábamos ya el aceite, madre mía, podemos jugar un poco.